Música 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 Dyn yere en tu camineta Que quieres aumentar ver tu ser por aquí Que recibe mi cri�로 de hecho Soy y su entín Música 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 Si es mi abecita, pierva al cielo a tus pies Y bajo el sol de las mañanas, regalarte flores Shoo 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 Pero tú Te sancioné Y aunque nunca, no se me abre El amor de quien sigues conmé Si es mi infracción 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.